En el capítulo anterior, el equipo rojo ganó el dinero. Ganó Zudikei y el Pato Araujo. Pero el Pato Araujo le regaló el dinero a Patrick. En el capítulo 78, primero las mujeres compitieron por la medalla. En la final se quedaron Ana Laura y Jimena. Ganó Jimena su primera medalla. Ahora Aide es la única competidora del equipo azul que no tiene medalla. Tal vez, si Ana Laura se hubiera enojado, hubiera ganado la medalla. Pues cuando se enoja, incrementa su ki. Después compitieron por la transmisión en vivo. La competencia estuvo cerrada, y se fueron a relevos. Ganó el equipo rojo otra vez. En el avance del siguiente capítulo, se puede ver que integrantes del equipo azul, hablan que algo le pasa a Evelyn, pues se la pasa sola en su cuarto. Evelyn ya ha estado mucho tiempo en Hexatron. Estuvo en el avión del accidente. A lo mejor solo extraña a su familia. Lo más probable es que no aclaren nada. ¿O tú qué crees que le pase a Evelyn? ¿Crees que se confirme el rumor? Dale me gusta al video y suscríbete al canal.